Este es un flash informativo de ITV Canal 28. Durante la jornada del domingo 16 de febrero, vecinos de la zona Prechacra dieron aviso a la policía de la provincia de Misiones del hallazgo de un cadáver sin vida. Bueno, dicha fuerza de seguridad pudo constatar el oxiso, pero para más información amplía el informe policial la oficial auxiliar Viviana Merlo. Bueno, en el día de ayer en horas de la mañana se toma conocimiento acerca de un hallazgo de cadáver. Esto ocurre en la zona de Prechacra, ya próximo al río Paraná de esta ciudad. Un ciudadano vecino de allí informa de haber encontrado a su vecino en una posición de cúbito ventral, esto es boca para abajo, a su vecino quien en vida fuera y se logró establecer que sería Sixto Baez, de 79 años de edad, domiciliado ahí en la zona de Prechacras. Él mismo, por causas que aún se tratan de establecer, se encontraba tendido sobre una calle vecinal, a pocos metros de su vivienda. Fue en el lugar el médico policial, el doctor Luis Cabernaro, quien lo examinó y determinó que tenía una libidez cadavérica completa, tenía escoriaciones en la zona del tórax, en la zona de la espalda y tenía una, presentaba una gran hernia inguinal bilateral y al examen físico no presentaba lesiones traumáticas. Pero para poder determinar cuál fue realmente la causa de la muerte, el doctor, el médico policial, determina que el cadáver sea puesto a autopsia para poder determinar la causal de la muerte. Esto en el día de ayer traslada en personal a la seccional cuarta, traslada hasta la ciudad de Posadas, donde se encuentra la morgue judicial, para hacer esta autopsia, poder determinar cuál fue la razón de la muerte. Más información en 60 minutos en los flashes informativos de ITV Canal 28 en este verano 2014.